Saben que el mañana es lo que haces hoy. UDLA Y la red presenta Radio Fest Segunda edición Colegio Bequerel Muy buenas tardes amigos, señores y señoras, niños y mías Estamos en Ecuador, en el estadio Rodrigo Paz Delgado por las eliminatorias Rumbo a Qatar, Uruguay Frente a Ecuador Y podemos ver a los seleccionados preparándose en el túnel Bueno, pasamos con Mi querido amigo Julián González Que nos dicta las alineaciones del día de hoy Julián, coméntanos Primero que nada, una buena tarde a mis compañeros y a la audiencia Primero vamos a ir con la selección Ecuatoriana que va a alinear con 4-4-2 En el arco de Alexander Domínguez, de lateral derecho De Juan Ángelo Preciado, en la saga Va a estar Ruebla, Duolera y Javier Arrega Y por el lado izquierdo, Pervis Estupiñán En el medio de campo jugarán Moisés Caicedo junto a Carlos Grueso Por una banda, Ángel Mena Por el lado izquierdo, Romario Ibarra Y en punto de ataque, Michael Estrada y Ana de Valencia El técnico es Gustavo Alfaro Y por el lado de Uruguay En el arco va a estar Martín Campaña Lateral derecho para Martín Cáceres En la saga, Ronald Araujo y Diego Odín En el lado izquierdo es para Matías Viña En el medio de campo, Rodrigo Betancur Acompañará a Federico Valverde Por un costado irá Nathan Nández Por el otro Biden, Brian Rodríguez Y en punto de ataque, Maxi Gómez con Luis Suárez El técnico es Oscar Washington Tabáez Y el árbitro del encuentro es el colombiano Wilmar Roldán Bueno, muchas gracias Julián Muchas gracias Y saludos a toda la audiencia También enviando un saludo a mi querido comentarista Jorge Ortiz Saludos Muchas gracias Juan Pablo Buena tarde Julián Audiencia Estamos aquí a pocos minutos de presentar esta segunda fecha Por las eliminatorias de Prumba al Mundial De Qatar 2022 Bueno, ahí está el colombiano Wilmar Roldán Esperando, dando unas indicaciones Antes de empezar el partido Hablando un poco con los jugadores Bueno, ahí podemos ver al seleccionado Ibarra Y al aujo El central del Barcelona de España Parece que va a la reinicia del partido El árbitro Empezamos el primer tiempo señores La pie en Ecuador Se repliega hacia atrás con Arboleda Arboleda, Arboleda La tira hacia adelante Arboleda Se viene Ecuador Tranquilo Tranquilo La recupera Se viene Se viene Y parece que una falta del seleccionado ecuatoriano preciado Bueno, se cobra rápido Ahora es cuando se viene Y igual que tranquilamente De parte del arquero Domínguez Vida Domínguez Como les suelen decir Bueno, sale jugando Domínguez Domínguez se viene por el medio campo El medio campo se va por atrás Se repliega con Arboleda Arboleda la tira larga Mena Se viene Mena Se viene Mena Se viene Mena Diego Godín Tranquilo Y una preguntita señores ¿Le sacarán provecho a este córner? Se viene Angelito con el córner Angelito con Ibarra Ibarra que le vuelve a Mena 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 le quiere pegar el centro Caite gol Gol Golazo de Caicero 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 Parecía que Mena quería pegarle Caicero la termina desviando Nada que hacer para el arquero Jorge, cómete Sí, aquí podemos ver una jugada previamente preparada Ensayada Con un pase corto Que Angelito Mena aprovecha para meter Un centro Que Caicero alcanza a peinarla Para que termine dentro de la escuadra Bueno, sí, no Parecía que el arquero estaba muy bien posicionado Para el tiro de Mena Pero finalmente Caicero lo termina desviando Muy fácilmente Y termina un golazo de cabeza Ahí vemos la frialdad de DT Gustavo La verdad una frialdad tranquila ¿Sabe? No, Jorge Él sabe que un 0 1 a 0 Inicios del partido es muy remontable Sí 15 minutos de partido 1 a 0 todavía remontable Queda mucho fútbol Y se viene el Ecuador Se viene el Ecuador Con Angelito Mena Angelito Pégale, pégale Angelito Un tío muy desviado Parecía un ataque muy grande Un ataque fuerte De Ecuador Pero finalmente termina desviado A seguir intentando Ecuador Bueno, sale jugando El arquero Se viene La tiene Godín, Godín Se saca un ecuatoriano Godín La lleva con tranquilidad Godín Con tranquilidad Se viene en el mediocampo Godín Godín que se adelanta Y se viene Se viene Uruguay Uruguay La abre La abre La abre Quiere meter el centro Uruguay Quiere meter el centro Nathan Nathan Espera Nathan Gol 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 Y parece que es anulado Jorge Coméntanos el porqué Así es Aquí tenemos Las imágenes De Luis Suárez Hablando con el árbitro de línea Claramente tenía la bandera arriba Fuera de juego Y gol anulado para Uruguay Bueno, se viene Uruguay Con el pistolero La tiene El pistolero se viene Se viene Parece que hay una falta No Muy bien recuperado De parte de Arreaga Se viene Se viene Enner Enner Valencia Enner con la cabeza Se quita uno Enner Se quita uno Lo tiene abierto Michael Michael Golazo Estrada Golazo Que golazo Y piden Bar Parece que hay revisión del Bar Jorge Coméntanos Así es Una revisión de Bar Para posible mano A lo que Enner Valencia Trata de cabecear Ahí se ve hasta como Godín se queja El árbitro en las cámaras Vamos a ver La decisión que toma el árbitro Sobre esto Una mano clarísima Posiblemente un gol anulado Para el cuadro ecuatoriano Aquí vemos la señal Efectivamente mano clarísima Y gol anulado Para el seleccionado ecuatoriano Bueno gracias Jorge Si es una mano Una mano casual La verdad es una mano No intencional Pero Finalmente termina en gol Anulado para el Ecuador Se viene el conjunto Duayo Se viene el conjunto Duayo Quiere abrir Una falta muy dura De parte de Carlos Dureso a Maxi Gómez Julián Coméntanos Si Carlos Dureso El número 8 De la selección ecuatoriana Se convierte en el primer Amorestado del partido Bueno si la verdad Es que es una entrada Muy dura De parte de Carlos Dureso La tarjeta amarilla Es muy merecida Y se viene En conjunto ecuatoriano Con el pistolero Se viene La saca tranquilamente Se viene Pervis Del hombre del Valencia Se viene Pervis 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 Bueno Aprovecha su rival Aprovecha su rival Para sacarlo A saque Bueno Se viene el conjunto Ecuatoriano Con Pervis Se viene Por el medio campo Con un grueso Greso Que quiere abrir Quiere abrir Para Angelito Parece que va a abrir Si lo abre para Angelito 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 Con tranquilidad Se repliega Se repliega Parece entrar Arboleda Arboleda La quiere tirar La piedra larga Arboleda Se viene Se viene Uf Un despeje muy malo Ener 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 Uf Otra recuperación de Ecuador Mena Angelito Mena Angelito Mena Angelito Mena Se viene El toque corto Uy el arquero Campaña Las manos de Uruguay Y la saca larga La saca larga Uruguay Una confusión muy grande Entre los uruguayos Parece que salió el balón No 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 La recupera el conjunto Ecuatoriano Y arranca el genio de fútbol mundial Por la banda Se viene Ecuador Se viene Ecuador Con Angelito Angelito La toca Hay un mal despeje De gol Gol Con la Con el mal Con el mal Con el mal Con el estrada Que golazo Jorge Si así es Dos errores uruguayos Vemos como Luis Chávez Deja el balón Dentro de la cancha Angelito Mena Una recuperación rapidísima Para armar una jugada Y posteriormente El despeje malo De Godín Dentro del área Que le queda Michael Estrada perfectamente Para solo girar La cadera Y dar un sub bajo Para batir al portero Y termina en este gran gol Bueno si otra vez Vemos la fialdad Al faro Pero en realidad Es un despeje muy grande Del experimentado Godín Y termina un golazo El árbitro Va a dar la orden Para reanudar El partido Y reanudamos Y al mismo tiempo Finalín Finalín El primer tiempo Señores Del árbitro colombiano Lo acaba Después del gol De estrada Bueno Es un partido Duro Un partido Dos a cero Que se puede remontar Y vamos contigo Julián Un par de datos Que nos querías comentar Por ahí Sí Recordemos que Ecuador Está sumando Sus primeros tres puntos En estas delimitarias Rumbo a Qatar 2022 Recordemos que perdió En la primera jornada De Argentina Por 1-0 En el estadio de la bombonía También Uruguay Está sufriendo Su primera derrata En estas delimitarias Al ganar En su primera jornada Dos a uno A China Bueno Si es un partido difícil Parecía que era un partido En realidad equilibrado Y ahorita vemos que Tal vez el conjunto Ecuatoriano Está pasando Por encima El conjunto de Uruguayo Pero en realidad Tenemos 45 minutos De segundo tiempo Que pueden cambiar El rumbo del partido Jorge Así es Todavía queda mucho fútbol Una mitad de tiempo Pero El equipo El cuadro ecuatoriano Ha estado siendo Bastante superior A Uruguay En esta mitad de tiempo Siempre atacando Siempre buscando Viendo Los talentos jóvenes De Ecuador Esta reestructuración Del cuadro ecuatoriano Está rindiendo frutos Con su nuevo DT Gustavo Alfaro Bueno Y así mismo Julián Parece que nos comenta Que hay cambios En el segundo tiempo Coméntanos Julián Sobre esto Sí En el cuadro uruguayo Se va a retirar Con el número 8 Naitán Nández Para dar ingreso Al número 7 A Nicolás de la Cruz Al cuerpo de River Plate Y también Se va a salir Con el número 16 Brian Rodríguez Para dar ingreso Al número 21 Al número 21 Andargui Núñez Bueno Ahí tenemos Renovación En el segundo tiempo Del conjunto uruguayo Para ver si les ayuda A cambiar el pacto Bueno Se repiega Atrás del conjunto ecuatoriano Uruguayo quiere salir Hacia adelante La tira La tira La tira La tira La peina Maxi Gómez Para Suárez Pase para Núñez Muy bien El conjunto ecuatoriano Se viene Pervis Tranquilidad De Pervis La despeja Y recuperación Del conjunto uruguayo Tranquilo Tranquilo Dice La recupero Uruguay Se viene Se viene Se viene Uruguay Un corte Y Preciado Uff Una falta No claramente Le empuja Con las dos manos La Preciado Pero bueno Se reanudará El partido Y la va a sacar El dira Domínguez La saca El dira Domínguez Para Ecuador Ener para Mena La baja La baja Mena La quiere controlar Mena con el pase Uff Un corte muy grande De Federico El hombre De Real Madrid Valverde De Federico Tiene salir Un jugador Un jugador Uruguay Que amarran los zapatos Bueno Nos continuamos Con el partido Uruguay Uruguay La lleva La lleva La lleva Núñez No No Núñez Darwin Gol Golazo De Darwin Golazo De Darwin Núñez Que golazo Parece que hay Revisión Jorge Coméntanos Así es Desde cabina Le informan al árbitro Que hay VAR Por quejas De ecuatorianas De una mano Así es Aquí vemos las imágenes Como al jugador Darwin Núñez Al despeje ecuatoriano Le tocan el brazo Lo suficiente Para mover el balón Y mover su trayectoria Bueno sí Parece que es un despeje De arreaga Una mano no intencional De Darwin Núñez Pero parece que finalmente Va a terminar anulado Ya que esto obliga Dominguez a descolocarse Y termina el gol Sí Jorge Como nos comentabas Efectivamente un gol anulado Y terminamos Y continuamos Del 2 a 0 De Ecuador Uruguay Se viene Sale Sale Ecuador 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 La recupera La recupera Gol Vamos Ecuador Michael 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 Gol Gol Golazo de Michael Parece Michael Son tirando unos pasos En la cancha Michael Estrado Qué golazo de Michael Un gran pase de Ener Valencia De Taquito Y un golazo de Michael Sí o no Jorge Coméntanos Así es Una jugada bastante rápida Una salida rápida Un pase demasiado bueno De ese taco Un shoot Razo Que termina en un buen gol Se viene así Son muy guayas Hay una falta clara Sobre el central Arreaga Y parece que se realizan Cambios Julián Coméntanos Sí en el cuadro ecuatoriano Va a salir con el número 7 Romero Ibarra Para dar ingreso Al número 21 Alan Franco Y se va a retirar Ener Valencia Que preguntó Cómo le da la banda De capitán A el parque de Domínguez Para dar ingreso Al jugador Gonzalo Plata Bueno sí No vemos como Ener Valencia El capitán Le entrega El experimentado Domínguez Y se realizan los cambios Entra Alan Franco Y Gonzalito Plata Los jóvenes Que pueden mover El sector delantero De la cancha Para Ecuador Bueno No se viene Domínguez Y se va El conjunto ecuatoriano La tiene en el mediocampo Estrada La pierde Ay cómo pelea Estrada La recupera Para Preciado La quiere tocar Vamos Preciado Preciado Se quita un uruguayo Lo ve Lo ve Lo vio Lo vio Mete el centro Y tranquilos Del conjunto Ahí se viene Gonzalo Plata Que recuperación De Gonzalito Para Mena Mena para atrás Con Michael Vamos El toque El toque Alan Franco Hacia atrás Gonzalito La dribla Golazo Gol 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 Golazo De Gonzalito Como dominó Gonzalito Y tirando unos pasos En la cancha En conjunto ecuatoriano Jorge Coméntanos Si una recuperación Bastante rápida Una jugada Bastante bien armada Para que termine Este pase De Alan Franco Entre líneas Demasiado bueno Para que Gonzalito Plata La controle Con una clase tal Que deje Al defensa Y al arquero En el suelo Sin opciones Bueno si No parecía Que le iba a pegar De primera Y Araujo Se comió la mague Termina finalmente Driblando Gonzalito Plata Y un golazo De verdad De Gonzalito Ahí se cayó Una lesión muscular Julián Coméntanos Si se trata Del número 23 Moisés Caicedo Que está sufriendo Una lesión muscular Y van a estar Cristian Nombroca Número 6 En su Bueno podemos también Ver una revisión Del bar Jorge Así es Una revisión Por una Entrada Un choque Que hubo Entre palacios De palacios En Parece Una jugada De balón dividido Vamos a ver Lo que dice el árbitro Está dentro del área Puede ser un Posible penal Así es Penal Y tarjeta amarilla Para palacios Bueno una tarjeta rápida Palacios La verdad Es una empresa Sin intención Pero termina pegando A Rodríguez Bueno se perfila El jugador uruguayo Lucho Suárez Parece Parece que La mirada De Lucho Suárez Es muy fría Sobre el arquero Domínguez Se viene Luchito Le pega Gol Golazo De Luchito Suárez Coge el balón Luchito Tiene confianza En su selección Se viene Se viene Uruguay Con el 4 Aquí podemos ver Como Domínguez La divina La toca Pero no es suficiente Para sacar el balón Bueno entró Un cambio rápido Entró El jugador Ecuatoriano Bueno una falta No intencional Se va a acordar La falta En el conjunto Uruguayo Conjunto Uruguayo Hay una mano Clarísima La reaga Desafortunadamente Otro penal Y Falta Para el conjunto Uruguayo Luchito Suárez Del hombre Que acaba de salir De su club Amado El Barcelona Recientemente Fue al Atlético A Pararra Atlético Madrid Se viene El pistólogo Le quiere pagar Al arco Gol Golazo De Luchito Al mismo lado Hacia arriba Jorge Un golazo Muy bien cobrado Así es Muy bien cobrado Fuerte arriba Imposible Para Domínguez Domínguez Adivina Los dos shoots Pero no fueron Suficientes Para salvar Estos penales Bueno y finalín Del partido Un gran partido Ecuador Cuatro Duguay Dos Gracias mi gente Muchas gracias Jorge y Julián Puedo acompañarme El día de hoy Muchas gracias Juan Pablo Gracias por estar En cabina Julián Un agradecimiento Para todos Ustedes Y para el público Y una buena tarde Muchas gracias Buenas tardes Udla y la red Presentaron Radiofest Segunda edición Con el auspicio de Ver amanecer un día Y otro Y otro Y otro Desafiar el clima Entrenar sobre cualquier superficie Y a cualquier hora Madrugadas Donde la fiesta Es pedalear Estar eternamente A dieta Hacer lo imposible Para que sea posible Sentir que tu cuerpo Ya no es tuyo Punta metatarso talón Manos firmes Ojos mirando al frente Vendas Heridas Fracturas Dolor Un segundo más Una décima menos Llorar de rabia Y llorar de alegría Así es el día a día De los que saben Que el mañana Es lo que haces hoy Udla